Papas Papas Un detalle amarillo Bebe Cuantos meses tiene Ocho Papas Ya no se tiene padre David 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 Mira Conejitos Conejitos papas Conejitos 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 No sabes No sabes hacer conejitos Conejitos Ay David Cuéntate bien David Bravo Bravo David Ay Bravo 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 papas A ver Conejitos 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 ves Bravo Bravo Conejitos Mira No no Hey Conejitos No sabe, no sabe conejitos, beso, mira, ey, ya no te voy a dar dulce, ya no te voy a dar dulce, bravo, ay, caeo, caeo papas, mira, ¿tú crees? Hermoso, te vas a caer para atrás, mira, te dije, nomás ahí quiere estar, con el caballo, ahí va, hijo de esta chica, ahí va, ahí va, dale, ay, hijo de esta chica, ahí Páñale, órale pues, va bien cansado, Onale, abre el caballo, precioso, ay, ¡Ay, papá! ¡Moso! Ahí va. ¡Órale! ¡Órale! ¡Tú solo! ¿Cuánto a qué se para? ¿Cuánto yo? ¡Párense! ¡Párense otra vez, chulo! ¡Órale! Ok, te voy a quitar esa. ¡Ya! ¡Órale! ¡Párate ahora sí! ¡Párate! ¡Aquí! ¡Órale! 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 ¡Él no va a quitar ahí! ¡Rascándose! ¡Estoy grabando! ¡Él no va a quitar! ¡Jajaja! ¡Voy qué cansado anda! ¡Ah, papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Conejitos! Conejitos Conejitos Los conejos No se como te vas a sentar Te vas a caer Te vas Te vas Te vas a caer Te vas a caer Iba arrastando la nariz Conejitos No te vas En 독 Penso Parou Te vas a caer Te vas a caer Pa